Adiós dolor punzante, apunte a regar jardín para suplir calmante Por desgracia por acá no llega el sol y dependo de luz reflectante Después de la gira y el anillo de diamante, descubierta la mentira Muerto el vigilante, mejor o peor, pero nada es como antes Necesitan un manual de vida para principiantes Desmantelo y firmo el sample, ¿sabes? Mi ready made Son estas notas musicales, el verso y el dolor son idiomas universales Que vienen aditrados que están los profesionales Desarrollo sátira como si fuese un drama, estoy jugando a digitar teclas Operando a mi arritmia que limite, solo replica posible fórmula de fama Incontrolable sin clotimia, tengo mi paso preferido Para bailar en el ruido, giro y miro el reloj un tanto distraído Me acerco por detrás, con una hoja de afeitar corto sus últimos latidos Estoy confundido, será que cambie cosas de lugar o tengo el instinto dormido Me anestesia la promesa cuando duele la memoria La verdad es transitoria, como el olvido Miré el botón y lo oprimí, de español y la eximil Fácil, así presumía en el rap, sin tag, sin hablar de ser un tipo sin igual Bueno, mis ojos son como luces de freno Una estoy cansado pero sigo a pleno Embajador de un lenguaje ajeno Creo en esta música más que en leno La euforia está en la sustancia Dejaron la droga y se fueron Luego varios amigos vinieron Pasaron los años, ahora algunos duermen en el suelo Y si juego con el sueño mientras muero con el suero en el brazo ¿Cuál será la imagen que llegará con ese ocaso? Veo un tipo viejo y feo a pocos pasos Lo abrazo ¿Dónde está el final? ¿Dónde está el final? No lo veo No ¿Dónde está el final? ¿Dónde está? No lo veo 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 Gracias.